Hace un mes, Verónica fue diagnosticada con ese mal. No tiene dinero. Para mitigar el dolor y tratar de curarse, consume bebidas naturales. Sus hijos de 14 y 16 años también padecen cáncer. Uno de ellos tiene leucemia. Al otro le detectaron cuatro tumores en la cabeza. A pesar de eso, estos adolescentes son quienes llevan el pan diario a su hogar debido a que su progenitora está postrada en una cama. Lleva 20 días sin levantarse porque el dolor abdominal se vuelve insoportable y en lo único en que puede pensar esta madre es en sus hijos, quienes además de estar enfermos deben buscar sus alimentos y a veces lo único que tienen es agua para pasar el día. El más chiquito tiene que ir a ver, a ver qué. Le consiguió así, tal vez algún de su trabajito, a ver qué. Me dice, mami, cachecito, ¿qué sale? Me dice, no conseguí nada. Toma agua pura, pues. Eso es lo que me está preocupando más que me quiero ir y dejar a mis hijos también.